¡Wiii! ¡Wiii! Aquí está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En serio? Tinta ¿Será este? ¿Será este? ¡Ah, no es! ¡Híjole! ¡Muy bien! Está hablando con su otro yo ¿Otro yo? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Quién es? ¡Vitola! Y le... O sea, ya encontró a Vitola Y Valeri le dice ¡Está por aquí! ¡Híjole! 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 ¡Híjole!